hola amigos de cocinado con bere voy a preparar unos unos rollitos chinos o spring roll y voy a utilizar aquí tengo 5 cucharadas de harina de todo uso y le voy a agregar solo agua y sal midiendo el agua poco a poco para que me quede una consistencia que quede bien líquida y le voy a agregar sal un poquito más bien líquida así tiene que quedar la mezcla con la mezcla así vamos a ir poniendo porciones pequeñas y moviendo para que nos quede bien fina como si fuera una tortilla pero fina para que nos quede bien delgadita de esta manera y rellenamos las partes que se nos queden así para hacer los discos que nos quede bien delgadita tenemos que asegurarnos que el sartén sea antihidherente para que no se pegue porque mientras más fina queda la masa más fácil de manejar es vamos que se separa con la espátula hacemos esto y la volteamos del otro lado es como se mueve de fácil aseguramos que esté seca de los dos lados y así tiene que quedar de esta manera para que podamos manejarla otra manera de hacerlo es cogiendo una brocha y haciendo esto haciendo como un pinzado pintando el sartén hasta llenar las superficies esta es la que hice con la brocha y yo les recomiendo la de la brocha es más fácil y queda más manejable ya con la discos preparado para las los rollitos ahora voy a preparar el relleno aquí puse 10 veces un achacado y media cebolla para que te doren y coge el aceite coja el sabor de la cebolla antes de agregar los demás vegetales entonces un poco dorado ok que ya se esta poniendo dorado empezamos a agregar los demás vegetales voy a poner zanahoria cebolla cebolla con los vegetales que a ti te agraven pero casi siempre llevas cebolla así es de tu preferencia a mi particularmente me gustan con las abicuelitas nuevas un poquito de sal al gusto como siempre y soya yo también le voy a poner soya de menuzado tú puedes ponerle camarones lo que tú prefieras alguna gente le ponen huevos y lo vamos a saltear hasta que estén los vegetales mareados le voy a agregar un poquito de pimienta este opcional pero no a todos nos gusta el picante solo un poquito también puedes agregarle un poquito del sazón de tu preferencia puede ser adobo o cualquier sazón que a ti te guste eso es personal yo lo estoy haciendo a mi estilo ya que con el relleno preparado lo dejé que se enfriara un poquito para poderlo manejar mejor vamos a proceder a hacer el rollito y vamos a hacer así esto para sellarlo vamos a usar el mismo líquido que usamos para preparar los discos para que se peguen y lo vamos a hacer de esta manera así lo vamos a sellar este como pueden ver es más fino porque fue el que hice con la brocha un truquito si la harina no se te quiere pegar en el momento porque todavía está muy suave tú le vas a pegar un palillito así como se hace con los rollitos de repollo y después se lo vamos a quitar cuando ya te seca mira como se ven con el aceite caliente echamos los rollitos a freír hasta que estén dorados y lo volteamos así quedaron los rollitos de primavera una receta muy deliciosa espero les guste y los traten no olvides darle like a mi video comparte y suscríbete si no te has suscrito tú puedes acompañarlo con la salsa que tú prefieras yo la acompañé con esta salsa agridulce que yo misma preparé se ve delicioso se ve delicioso se veo en el próximo video se ve y 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